El estilo de los vales de Juliáncito Juan García Todos dicen, todos cuentan de tu sufrimiento Lo que lloras, lo que sufres con ese trote Todos dicen, todos cuentan de tu sufrimiento Lo que lloras, lo que sufres con ese trote De la lucha penal, la vida en tu que llevas En brazos de otro, te has marchitado Me da mucha pena, la vida que llevas En brazos de otro, te has marchitado Me da mucha pena, en la vida que llevas En brazos de otro, te has marchitado Muchachita tan linda que tú eres Te lo digo yo, Juliáncito Juan García ¡Gracias! Todos dicen, todos cuentan de tu sufrimiento Lo que lloras, lo que sufres con ese trote Todos dicen, todos cuentan de tu sufrimiento Lo que lloras, lo que sufres con ese trote Me da mucha pena, en la vida que llevas En brazos de otro, te has marchitado Me da mucha pena, en brazos de otro, te has marchitado Para ti ¡Gracias! ¡Gracias!